Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay una sensación en este tiempo muy común en la gente. La menciona uno mismo y se la oye mencionar a otras personas y es porque en este tiempo, valga la redundancia, el tiempo no dura lo mismo. Bueno, nos parece que un día dura menos de lo que duraba hace, qué sé yo, cinco años, diez años, veinte años, ni se diga. Todos nos quejamos de que el día no alcanza, pero todos hacemos mil cosas en un día. ¿Qué estará pasando con el sujeto de este tiempo, profesor Memo Ángel? A ver, el tiempo, primero que todo es el tiempo, pues el tiempo ni va más rápido, ni va más lento. El tiempo es el tiempo, es más, ni siquiera se mueve. Nosotros somos los que movemos el tiempo, nosotros somos los que dividimos el tiempo en días y noches, en meses, en años. Pero el tiempo es una presencia, está ahí. Incluso cuando se piensa en términos de tiempo, estamos pensando en términos de eternidad, estamos pensando del habitáculo de Dios, porque Dios está en el tiempo. Para los creyentes, por ejemplo, Dios nunca sale del tiempo y reposa en el tiempo. Y en el tiempo todo se da, todo se destruye, en el tiempo sucede todo, todo desaparece menos el tiempo. Es una cosa, pues muy bonita, cuando decimos que no tenemos tiempo, no tiempo habrá siempre. Ahora, depende de qué tan lleno o qué tan vacío esté uno, que ese es uno de los problemas que se está planteando hoy en día. De eso que hacemos, que tanta conciencia tenemos, y que nos falta, o que hemos venido perdiendo, ahí sí, aceleradamente, para que el tiempo sea un actuar, pero no sea un saber, no sea un sentir. Se mueve a nivel de pensamiento en este momento, por todas partes, qué estamos haciendo de nosotros en el tiempo. Porque nosotros tenemos un tiempo que va del nacer al morir, y ahí están nuestros episodios, ahí está nuestra partecita en ese tiempo, pero esa partecita es una construcción, o es un vacío. Entonces hay gente que pasa por su pedazo de tiempo sin tiempo, no hizo nada, no le respondió al tiempo, porque el tiempo que nosotros estamos manejando, y hubiera algo que le preocupaba mucho a Borges, por ejemplo, y que preocupa mucho hoy en día, es un compuesto de cuánta memoria tenemos, y qué tan variada es esa memoria. Porque un pasado depende del número de acciones que yo haya ejecutado en el tiempo, eso es lo que me permite manejar un presente mejor o peor, y un futuro que me interesa, o un futuro que me da miedo. Entonces en este momento tenemos un futuro que nos da miedo, que es terrible, porque el hecho de que yo le tenga miedo al futuro, quiere decir que me tengo miedo a mí mismo porque no he hecho nada que valga la pena. ¿Será eso o será porque nosotros nos generan mucha... Ese es el problema, el gran problema de lo que vamos a llamar o a tocar, como ese sujeto sin contenido, que la culpa la tiene el otro y no la tenemos nosotros. Eso pues ha sido siempre el gran problema, de que frente a mi ineficacia, la culpa es del otro. A ver, hay unos elementos que nos conforman a los seres humanos. Obviamente los niños, mientras son niños, tienen una garantía que nosotros hemos ido perdiendo, y es que los niños viven sin conceptos de mañana, viven hoy, simplemente viven hoy, y en ese vivir hoy aprovechan el día con lo mejor que pueden. A ver, nosotros se nos olvidó aprovechar el día, se nos olvidó aprovechar lo que hoy nos pasa para tener un pasado que valga la pena. Ahora, con un pasado que valga la pena, el futuro pierde misterio, el futuro deja de ser una incertidumbre, porque al futuro yo llego con lo que he construido. Entonces le tenemos miedo al futuro porque no hemos construido nada. Ese es uno de los problemas importantes. Y le tenemos miedo al futuro porque nos hemos dejado meter en el cuento de que debemos ser otros y no debemos ser nosotros mismos. Ese es lo que Ortega va a llamar como la realidad radical. O sea, yo habito una realidad radical donde yo soy yo, y al ser yo, trato de leer lo que me llega, lo que me llega en términos de realidad física, me llega el clima, me llega una realidad ideal, el arte, me llega una realidad histórica, lo que ha pasado, eso lo transformo yo. Porque yo mismo no puedo ser más de lo que yo soy. Pero el problema estriba cuando me proponen ser uno que yo no soy. Y al ser uno que yo no soy, me descontrolo, porque entonces pierdo mi realidad radical. O sea, pierdo mis raíces de entendimiento del mundo. Y esas raíces del entendimiento del mundo dependen de lo que yo haya hecho con el pasado. Por eso es que es tan importante la educación. Una educación no me debe plantear más que seguridad para estar presente, hoy, aquí y ahora. Memo, pero si esa realidad radical que usted menciona es destruida por otro, una acción fortuita del destino, porque yo creo que eso es lo que mucha gente le teme al futuro, de que haya, qué sé yo, una debacle política económica, social, y termine con esa realidad radical que alguien ha construido. A ver, ahí pues respondería Maimonides de una manera muy clara. Si usted no tiene fundamentos, cualquier realidad es desastrosa. Nosotros tenemos que estar preparados para lo mejor y para lo peor. Por eso el pasado nos ha enseñado que se hace en lo mejor y que se hace en lo peor. Pero si yo simplemente estoy soñando y no quiero que me pase absolutamente nada para no tener miedo, eso quiere decir que usted no está preparado para nada. Mire, hay un libro que es el libro de los Salmos. Libro muy interesante porque en los Salmos está contenida todas las posibilidades de un hombre en el sufrimiento, la alegría, la espera, el encuentro, el querer, el no poder. Ahí está absolutamente todo. ¿Qué? Nos estamos, nos están enseñando para ser máquinas y no nos están enseñando para ser humanos. O sea, alguien que coja, crea o no crea, eso es lo de menos, pero que coja los Salmos para encontrarse como ser humano, que coja los proverbios para saber qué tiene que tener en cuenta, qué le puede pasar, cómo responder a eso y que coja el eclesiastés para saber cómo se funciona en comunidad. Ese hombre no le tiene miedo al futuro, lleva los fundamentos, pero es que nosotros estamos ya sin contenido porque nos hemos ido quitando de encima. Primero, veamos quién, qué tantas posibilidades tengo yo en todos los sentidos. Porque tengo posibilidades como rico, tengo posibilidades como pobre, tengo posibilidades como una persona en capacidad de hacer muchas cosas, tengo posibilidades como persona limitada, ahí hay mucho asunto, y los ejemplos son abundantes, de hecho, que si alguien se interesó en el futuro y logró entender el mundo de manera muy completa es Hawkins, y Hawkins pierde cuerpo en la medida en que gana comprensión, pero nosotros nos estamos dedicando a cuidar el afuera, cómo me veo, qué apariencia tengo, qué debo representar, pero no quién soy, yo qué sé, y qué tanto he acumulado en términos de aprendizaje, en términos de moral en términos de entendimiento del otro para poder seguir, que ahora, hombre, que hay una debacle política, qué tan preparados estamos nosotros para construir sociedad, que hay una debacle económica, qué tan preparados estamos para recuperarnos en términos económicos, porque hay muchos grupos que sobrepasan todo ese tipo de crisis, pero qué preparación tenían, así como yo tengo una preparación para usar lo que tengo ahora, qué preparación me han dado para usar lo que, lo mínimo que me quede, porque todos estamos buscando lo mejor, y lo más amplio, y lo más complejo, qué tan preparados estamos para usar lo simple, porque es que el hombre ha sobrevivido con lo simple, ahí es cuando podríamos hablar de un hombre sin contenido, preparado para nada, sí, porque tiene una preparación para no enfrentar lo que le pueda pasar, y ahí es donde la gente le tiene un miedo inmenso al fracaso, un gran miedo al fracaso, fracasar es simplemente haberse metido o haber pasado por el camino equivocado, pues no para nada se devuelve o no, se devuelve, pero qué tanta preparación estamos para eso, nosotros estamos preparados para triunfar, y el ejemplo que nos ponen es el de los que triunfan, y ese ejemplo que nos ponen de los que triunfan es más publicidad que otra cosa, porque nunca nos han dicho cómo queda esa persona después de que triunfa, qué hizo, le dio gusto al sistema, pero destruyó la familia, le dio gusto al sistema, pero se destruyó el mismo porque se volvió servil al sistema, entonces, ahí vienen como tres preguntas o cuatro preguntas fundamentales, del contenido que tengo cuál tiene que ver con el saber quién soy yo, porque si usted no sabe quién es usted, es un conejo, es una liebre, es un gusanito, ese contenido debe, para saber quién soy yo tengo que saber mis orígenes, tengo que saber mi historia, tengo que hacer un recorrido que me reconozca a mí en este momento como fruto de muchos otros anteriores, y esos otros anteriores de buena o de alguna forma me enseñan a ser con base en ellos, que por eso se, nosotros empezamos a ser animales cuando decidimos que los mandamientos son una bobada, eso es el peor caso de ignorancia, el más grave de todos, porque los mandamientos están hechos para que usted no tenga miedo, eso es todo, entonces honre padre y madre, madre, honre sus orígenes, sepa usted quién es, para de esa manera tener un lugar en el mundo, pero nosotros lo primero que nos están borrando es eso, entonces claro, el hombre empieza a perder contenido porque no sabe él quién es, él cree que nació, pero nació cómo, dónde, de quiénes, porque si han llegado vivos hasta ahora fue porque hicieron algo y porque se movieron con el mundo, entonces lo primero esa falta de contenido en el quién soy yo, ahí es donde hemos perdido algo, algo que era el centro enorme donde yo sabía quién soy yo, que es la familia, es que no se trata de saber que yo soy latinoamericano, no se trata de saber que yo soy colombiano, no se trata de saber que yo soy antioqueño, eso vendrá después, se trata de saber quién soy yo en la familia que tengo, porque esa es mi primera comunidad y es una comunidad que tiene que ver conmigo, muchas veces a uno le dicen mire usted es colombiano y por qué no le gusta García Márquez, porque nacimos en el mismo territorio geopolítico pero no necesariamente me tiene que gustar García Márquez, García Márquez es de su casa, yo soy de mi casa, entonces el primer contenido que borramos o que se está borrando a una gran velocidad es la familia, donde ahí descubro yo quién soy, pero hay gente que niega la familia, hay gente que no quiere ser el que es sino que quiere ser otro, entonces a partir de ahí ya el contenido se borra, es el problema de los conversos por ejemplo, que el converso borra parte de su historia cuando se mete en algo que él considera que es bueno y está bien que cada cual busque el bien pero nunca supo que tenía, entonces se mete en otro campo buscando hacerse ahí y le cuesta hacerse ahí porque de todas maneras destruyó lo que tenía, viene esa segunda pregunta y es yo donde estoy ahora que preparación tengo yo para estar aquí uno nunca ve una clase o que expliquen ya que estamos aquí qué vamos a hacer porque el hombre es de preguntas a mí me encanta la leyenda de Adán cuando sale del paraíso cuando ya lo colocan por fuera del paraíso bueno ya que estoy aquí qué voy a hacer y hace una tarea elemental vamos a nombrar lo que yo conozco vamos a estudiar lo que yo no conozco y de acuerdo a la memoria que tenga me voy a ir adaptando a esto que no era conocido por mí pero yo donde estoy entonces uno le pregunta a cualquiera usted donde está yo estoy en Medellín sí pero en qué parte de Medellín y en esa parte donde usted está usted qué dominio tiene sobre eso es el lugar donde está usted es capaz de mirarlo de distintas maneras es capaz de mirar el mundo desde ahí o no porque en el estar es mi situación ahora el problema es cuando a mí me empiezan a educar para no estar aquí sino estar en otra parte ahí quedo sin contenido quedo sin contenido que es parte de de lo que uno ve en la mayoría de por ejemplo de la gente que va a hablar ni saber yo quién soy ya estoy por fuera de de la condición humana soy algo pero que siempre está asombrándose con lo que de pronto si supiera por qué estaba acá si supiera quién era acá no era tanto un asombro sino un encuentro entonces simplemente pongámonos a compartir viene una tercera situación que me vacía de contenido y es que he ido anulando al otro o sea empieza el hombre solo el hombre y la mujer solas solos y al no tener encuentro con el otro es que el otro es el que me da más contenido porque el otro me confronta el otro me hace pensar el otro me pone en situación yo mismo dentro de lo mío no hago sino reducirme es el problema del confinamiento intensivo del que del que se viene hablando un montón de gente que se encierra y se encierra en ella misma y a partir de ahí su mundo cada vez es peor porque yo me alimento de lo que me pasa es que esa es la tarea de las neuronas pues ahí Rodolfo Ginás no se equivocó la neurona me está leyendo el exterior pero no solo pero el exterior varía de acuerdo a la persona que tenga el frente de acuerdo a como me confronte el que está afuera o sea una montaña es una montaña pero esa montaña crece si yo estoy al lado de un campesino que me narra esa montaña o estoy al lado de un geólogo que me explica la montaña o estoy al lado de un geógrafo ahí viene la teoría de Fernando González que se nos como que no nos cabe y son las presencias yo me hago frente al otro según la presencia y la presencia es múltiple yo tengo un día en que me me van a pasar muchas cosas porque va a aparecer alguien que me habla de fútbol va a aparecer otro que habla de física va a aparecer otro que habla de filosofía va a aparecer otro que habla de literatura y voy cambiando de escenario y el afuera me va variando pero si no estoy en contacto con el otro simplemente voy creando un mundo para mí que al salir al mundo real no funciona porque el mundo es una cadena es una cadena entre yo tú yo tú yo tú y en eso tenemos que ser claros pero me vacío de contenido despreciando al otro me vacío de contenido compitiendo con el otro porque le tengo que ganar me vacío de contenido cuando no reconozco en el otro que me puede enseñar algo que yo no sé entonces viene el asunto de si no sé quién soy si no sé dónde estoy y fuera de eso no estoy en contacto con el otro ya estoy prácticamente inhabilitado para vivir el mundo completamente inhabilitado y ahí es donde viene el asunto a más falta de contenido más agresividad ahora qué pasa con esos tres contenidos anteriores que esos son los que me dan o me dicen cuánto miedo tengo porque nosotros vivimos en una sociedad del miedo pero cuánto miedo tengo para hay un hombre cualquiera en este momento que está pasando por decir cualquier cosa por territorio sirio se supone que están en una guerra que sólo están bombardeando y este es capaz de ir de un extremo al otro del país como lo hace lo hace con un montón de contenido que le permite moverse por ahí sin problemas y tiene en cuenta que lo pueden matar él sabe eso y hará lo posible porque no sucede entonces el señor sabe geografía sabe la lengua del del país se mueve sin causar mucho daño para que lo acojan es amigo de los otros a ese se mueve por ahí ese se mueve por ahí hay otro que se encierra y ve que lo van cercando lo van cercando y obviamente cuando llegan y le tocan a la puerta lo destruyen porque nunca creó un espacio donde el otro estuviera donde él supiera donde estaba donde él supiera quien era y alguien dirá bueno pero usted está soñando está soñando porque en la vida pasan cosas yo me he hecho pues muchas preguntas a ver nosotros descendemos de un montón de gente que no paró de estar en guerra es la historia nosotros venimos de una guerra otra guerra otra guerra otra guerra y con tantas guerras con tantas desastres económicos con tantos errores políticos como es que yo estoy vivo esa gente como llegó a estar viva si usted revisa su familia que pasó por guerras civiles que pasó por crisis económicas que pasó por desplazamientos fuertes esta gente como logró sobrepasar eso como logró entonces resulta que uno revisa esta gente y lo primero que tenían claro es que ellos eran de lo aristizaba al de donde ¿cierto? claro para poder empezar a trabajar nosotros somos quienes conformaron familias tuvieron creencias comunes para darse contenido para darse contenido reprodujeron oficios manejaron tradiciones para darse contenido y después toda esa sumatoria resulta que la estamos perdiendo la estamos perdiendo entonces ahí es donde nos quedamos sin contenido porque es que el contenido no lo hago yo el contenido es aceptar quién soy yo el contenido es aceptar dónde estoy el contenido es darle valor al otro y de esa manera yo mismo me construyo y ya con eso reflexiono porque yo me doy contenido a la medida en que tenga material para reflexionar y ese contenido se fortalece cuando tiene que ver primero conmigo tiene que ver primero con mi lugar y tiene que ver con mis relaciones en el lugar donde estoy eso es lo que me llena de contenido a mí no me llena de contenido saber mucho de Rusia mientras yo no esté en Rusia ahí pruebo yo si el contenido es bueno o no eso lo se ve mucho cuando la gente aprende un idioma aquí se va para otro país donde hablan ese idioma y allá no es capaz de hablarlo se fue sin ningún contenido ya que estaba aprendiendo un idioma ese idioma que tiene que ver con usted primero ese idioma aquí cómo funciona y cuántos conocidos tiene para practicar ese idioma pero si se va con el curso no hizo nada no hizo absolutamente nada entonces los contenidos son humanos no técnicos de nada vale que usted sea una gran matemática si no tiene un contenido humano así como usted es capaz de elaborar grandes medidas y pesos de las cosas pues haga grandes medidas y pesos de lo humano que está sumando hay un señor que está sumando uno más dos más tres más cuatro sí sí pero hay otro que está sumando lo que vi hoy lo que entendí hoy lo que eso tiene que ver conmigo es que el contenido es humano para vivir en la tierra nosotros estamos cayendo en una trampa terrible y es creer que el contenido es solamente es matemático nosotros necesitamos las matemáticas indiscutiblemente pero con matemáticas solas no sobrevive nadie estamos llenándonos de contenidos fragmentados a ver no tanto fragmentados sino malentendidos malentendidos porque el fragmento me permite configurar un cuerpo o sea cuando alguien estudia anatomía estudia las partes del cuerpo para configurar finalmente el cuerpo por el corazón por las venas por las arterias por el hígado por los riñones por los huesos por la médula y de repente hay un cuerpo armado el fragmento es lo de menos porque por el fragmento llegamos al total pero que el fragmento que nos dé contenido sea primero humano que se nos está olvidando eso la tierra está hecha para ser entendida desde la condición de hombres y mujeres eso es lo que hemos hecho pero yo no estoy muy segura Memo de convivencia no estoy muy segura Memo de que de que esos fragmentos de que la educación y la cultura que hemos desarrollado estén promoviendo que esos fragmentos en un momento dado tengan sentido unido sino que que se están quedando fragmentados eso no son fragmentos son recortes otra cosa es que le empiecen a quitar cosas a las cosas y empecemos y empecemos a recortar y eso ya si no lo pega nadie no lo pega nadie si usted coge un papel y le llena y le pone un montón de cuadritos y recorta los cuadritos no tiene problema en volver a juntar los cuadritos y tener la hoja de papel pero si a cada cuadrito usted empieza a quitarle después querrá conformar la hoja de papel y ya no es capaz entonces ¿qué pasa con lo que estamos recortando que son los recortes entonces no es el problema de la fragmentación sino el problema de recortar el fragmento a eso ya no empata ya no empata ¿cierto? entonces yo no puedo coger y armar un cuerpo con medio corazón con cuatro costillas menos ah no ya el cuerpo no se arma entonces el contenido y ese es uno de los problemas que tenemos ahora es ¿qué tanto estoy yo preparado para estar vivo en la tierra? no para tener cosas sobre la tierra ¿qué tan preparado estamos para volver a producir fuego si es del caso? por ejemplo para vivir sin cosas sí porque nos pueden llegar a faltar ese sería un ejercicio tremendo ¿cierto? dentro de todo lo que usted tiene escoja tres cosas que le permitan seguir vivo con dignidad haga el ejercicio ahí sabe usted que tan preparado está porque claro nosotros nos vemos en el futuro escondidos entre las cosas que tenemos pero supongamos cualquier elemento estaríamos en capacidad de sobrevivir ahora sin las comunicaciones que tenemos tenemos que volver a la conversación y a la carta ¿cuánta gente está en capacidad de eso? anoto el mundo está refugiado en la tecnología ¿cierto? pero supongamos que no falla que hay una gran guerra y entonces ¿qué hacemos? ¿cuántos saben escribir a mano? ¿cuántos saben hacer papel? ¿cuántos saben hacer un lápiz? ¿cuántos saben sembrar? no, es que decimos hemos avanzado mucho somos muy superiores a los hombres de hace cuatro mil años los hombres de hace cuatro mil años todavía están resolviendo todo con la mano nosotros ya perdimos la mano entonces ¿qué? ¿cuál es el contenido que tiene usted con relación a la mano? ¿qué es capaz de hacer con la mano? entonces ahí es donde empezamos a perder obviamente a partir de ahí ya al perder por ejemplo la mano el uso que es capaz de tener la mano perdemos esa capacidad de asombrarnos con lo que nosotros mismos hacemos hoy en día estamos comprando cosas que no hicimos por lo tanto jugamos con eso pero no nos asombramos porque eso que compramos no sabemos cómo lo hicieron por eso nos daña y nos desesperamos si eso lo hubiera hecho uno entonces uno lo desarma vuelve y lo arma sabe que esto le pasó esto le pasó aquello ¿cierto? ¿qué tanto contenido tenemos con eso? ¿qué tanto contenido tenemos en la capacidad de comunicar las cosas? ¿qué tanto contenido tenemos en la carga? para explicar algo porque en la explicación yo estoy construyendo o estoy mostrando un mundo entonces ya nosotros no preguntamos asistimos a la creación del mundo del otro pero no se le hacen preguntas es como si eso se pudiera comprar ya que lo hizo se lo compro ya que lo hizo se lo compro Memo ¿y qué afectación tiene en ese contenido la aceleración del tiempo en la que estamos viviendo? lo que pasa es que es un tiempo muy rápido en el que estamos viviendo porque por falta de contenido no sabemos qué es lo que estamos haciendo sabemos que eso da un resultado cortico pero no lo estamos reflexionando eso que estamos haciendo nos perjudica no nos perjudica daña a la sociedad no la daña destruye la tierra no la destruye vamos sin pensar vamos sin pensar y lo que es peor vamos siguiendo a alguien sin cuestionarlo ¿cierto? esa famosa pues figura del rebaño que sigue el que va a la cabeza pero el que va a la cabeza va hacia el abismo y obviamente cae el de la cabeza y caen todos al abismo ¿cierto? es que hay que seguirlo hay que ser entonces nosotros estamos llenos de cosas que tenemos que obedecer a esta moda a esta otra moda sí, sí pero eso ¿cuánta validez tiene? ¿cuánta validez tiene? que o si no no tiene reconocimiento social pero ¿quiénes me están reconociendo? pues viene ese problema que perdimos la capacidad de cuestionar y vamos siguiendo vamos actuando y vamos respondiendo a ciegas y eso es lo que nos tiene sin tiempo porque pasamos de una actividad a otra sin saber eso qué tanto sirve entonces somos entre comillas más productivos pero entre comillas porque estamos asimilando un montón de tareas que si están erradas el error es total ese es total entonces alguien dirá bueno pero usted ¿qué es lo que está pensando? que nos acabemos nosotros tenemos que ser altamente productivos tenemos que responder a un montón de cosas sí, pero ¿cómo estamos respondiendo a eso? ¿cómo estamos respondiendo a eso? a mí me me llama mucho la atención de que cuando se hacen propuestas sean las mismas o sea todo el mundo se pegó de un patrón y piensa desde ese patrón pero eso tiene que tener una parte contraria porque es que con la celeridad que vamos empezamos a sacralizar cualquier cantidad de cosas y sacralizar cualquier cantidad de cosas quiere decir que la gente cree en la información de la red que en la red está todo no en la red habrá un 40% de conocimiento que bien que mal sirve pero bien que mal no algo que realmente me transforme estamos sacralizando los honores es que yo soy tal porque tengo tantos honores sí, pero ¿quién le dio los honores? o sea cantidad de gente escondió las medallas que le dieron que le dio Hitler esconda eso querido pero mientras lo tuvieron ¿cierto? es que estamos cayendo en unas trampas muy llamativas porque eso es lo que es la celeridad del tiempo es la banalidad del mal pues lo que decía Naren yo me vuelvo tremendamente eficiente para lograr un efecto o el término de ahora un impacto muy fuerte sin que me preocupe lo que pasa con lo que estoy haciendo entonces perdemos tiempo por la celeridad y no ganamos tiempo parando un momentico viendo qué es lo que vamos a hacer y haciéndolo bien ahí sí valió la pena el tiempo a nosotros nos van a analizar dentro de doscientos o trescientos años si es que queda algo en la tierra dice esa gente hizo 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 y a lo último fue un gran daño no nos van a analizar cómo esta gente llegó pensó calculó todas las posibilidades que habían todos los riesgos que se presentaban y ejecutó una acción y ahí está funcionando que una de las locuras que tenemos ahora es que todo lo que está funcionando lo queremos mejorar y hay cosas que funcionan y ya no tienen que funcionar más ya no se puede hacer más con eso un río pero lo dañamos el agua no hay que mejorarla el aire no hay que lo dañamos que es otra cosa entonces en esa celeridad en esa competencia nos enfrentamos a lo que llamamos los últimos modelos y los últimos modelos ya tienen problemas es que las cosas llegan hasta un momento de ahí en adelante ya no se arreglan más porque dan lo que tienen que dar nosotros venimos en una celeridad tremenda precisamente por falta de contenidos donde estamos desbordando lo que hacemos y estamos cayendo en crisis y la primera crisis en la que entra un hombre es echarle la culpa a otro ahí viene ya la primera crisis porque es anular al otro es creer que el otro me hizo el daño a ver ahí hay unas cosas que son tremendas en toda culpa yo tengo también la culpa no podemos seguir como los niños los niños mienten cuando están chiquitos porque les da miedo de lo que hicieron y piensan que sería mejor que lo hubiera hecho otro y le echan la culpa a otro por eso los psicoanalistas gozan mucho con los enfermos mentirosos porque el enfermo mentiroso lo que le está diciendo es lo que él hubiera querido hacer o lo que a él le hubiera gustado que no le hubiera pasado entonces en todo lo que pasa hombre que el aire está contaminado sí pero usted también contamina de alguna manera o sea pongámonos de acuerdo cierto es el problema de los humos y la hipocresía que hay con los humos todo a partir de 1850 el mundo se empezó a contaminar a contaminar solamente un siglo después en 1961 se habló de contaminación ambiental pero le echan la culpa a uno no es que son los humos todos pero estamos señalando a uno ahí se nota la falta de contenido cuando yo tengo que buscar un chivo emisario para no reconocer mis propias culpas al no reconocer mis propias culpas yo mismo me estoy destruyendo porque en el reconocimiento de la culpa es que yo vuelvo y me reconstruyo yo vuelvo y me reconstruyo entonces uno ve un país que reconoce la culpa o el vice reconstruye ese no es el caso de Alemania ahora están reconstruyendo a los alemanes en términos de moralidad acometen un error y renuncia el presidente sin problemas y vamos a buscar este error y aquí pasó esto y lo reconocemos algo que no ha hecho Japón por ejemplo y algo que no hemos hecho nosotros entonces un sujeto vacío de contenido anula al otro anula su estar aquí y anula su ser porque es que yo no soy el que quiero ser yo soy el que soy esa frase de la Biblia es maravillosa y Dios usted quien es yo soy el que soy no puedo ser más de ahí pero tampoco soy menos entonces ese contenido es simplemente para hacer a alguien que esté en condiciones de enfrentar lo que pasa ese es el aprendizaje y el aprendizaje en primera instancia tiene que ver conmigo en el lugar donde estoy y con las personas donde me muevo Memo pero uno con el aprendizaje no puede ir modificando lo que es si claro o tempora o mores como cambiar las costumbres con el tiempo voy modificando sin dañar lo que me dieron a usted si puede claro o arreglando lo que me dieron porque me puede no haber dado una cosa muy mala pues de momento no debe haber sido tan mala desde que usted está viva cierto es que alegremente a mí me aterroriza esa gente que llega hay que cambiar que hay que cambiar y por qué tengo que cambiar o qué es que ya hasta ahora he funcionado porque no me dice mejor vamos a mejorar lo que tenemos si es necesario mejorarlo si es necesario pero no es que lo vamos a mejorar a mí todos esos agentes de cambio son personas que están huyendo de sí mismas y que no quieren ser las que son ah eso es otro problema es un problema psicológico entonces consígarle una cita y denle un tratamiento a este agente del cambio lo que hay hasta ahora hombre que tiene muchos problemas los tiene pero también tiene unas certezas tremendas vamos a ver qué tan cierto y eso se conserva y arreglamos lo que esté afectando eso pero no es que alegremente voy a hacer otro entonces usted cómo se construyó cómo se hizo yo por qué no he perdido la noción de las matemáticas con modelos que supuestamente hoy no funcionan ah que es que eso ya no funciona no no es lo esencial y hasta cierto punto está bien tanto que no se me olvidó ni sumar ni multiplicar ni hacer ecuaciones ni cosas por el estilo que hay otras metodologías sí pero está la con la que se funcionó el hombre falto de contenido es el único que es capaz de pensar que lo que es él no sirve claro porque no sabe quién es él cierto porque además no le han enseñado el hombre falto de contenido es el que el que cree que el mundo hay que cambiarlo el mundo no va a unas cosas del mundo téngale miedo a un hombre nuevo de acuerdo que me decía una vez una señora téngale miedo a un hombre nuevo todo hombre nuevo causa los crímenes que usted quiera el hombre es una construcción el hombre se renueva el hombre se mejora pero si el hombre cambia es decir hombre vamos a cambiar absolutamente entonces lo que hay no sirvió nunca para nada entonces usted como está vivo como está como está hablando como está pensando que el ser el problema si es ahora el hombre porque está falto de contenido porque quiere ser otro y al querer ser otro quiere decir que lo que él es no sirve para nada usted no tiene contenido y en esas nos estamos pasando si yo fuera si yo fuera y nadie dice hombre si yo fuera yo que necesito para mejorar arranque de ahí si yo fuera yo de esta manera amigos oyentes hemos llegado al final del programa la otra historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel quien en esta oportunidad ha hablado del sujeto sin contenido no 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 no